Hugo Salinas Price, mi abuelo. El fundó Electra. Tengo en diario, papá. ¿Desde cuándo hace los tiempos? ¿De cuánto tiempo lo tienes en diario? Desde el 78. Ah, ¿son varios? Ah, ¿son varios? Número 31. Hay que hacer una serie, una película, de todo. Ahí está todo. Una buena parte de mi vida, ¿no? Desde el 78. Vamos a comer, papá. Y es una persona bastante centrada, sencilla, casual. Hasta eso, humilde. Para como es la gente hoy en día. Es un hombre de antes, como debe de ser la cosa, cabrón.